Oye, Héctor, Héctor, esto que voy a decir, la hora pica y se extiende. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hay un conocido cantante, Héctor, este conocido cantante, pues aparente y alegadamente tenía su esposa con una hija, entonces aparente y alegadamente se le ha vinculado a muchas mujeres lindas y bonitas para arriba y para abajo, o una novia por aquí, una novia por allá. Hace como dos años que no tiene novia ni nada, porque aparentemente se divorció, pero Héctor, con unas fotos que voy a presentar ahora, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, uno se queda estupefacto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es eso? Héctor, me refiero al cantante Ero Ramazotti. ¿El cantante Ero Ramazotti? Tú sabes que él es italiano. Ah, Ramazotti. Porque él hizo una cancioncita con Ricky Martin, hace un tiempito atrás. Sí, sí. Dicen que de ese tiempo para acá, él está como medio raro. Ah, que desde ese tiempo de la cancioncita con Ricky Martin como que está raro. Es la cosa, porque no se le ha vinculado a más ninguna mujer. Sin embargo, señores, miren las fotos que yo tengo del señor Ero Ramazotti. Debe ver eso. Hay una, mire, él está en una playa. Ah, ok, ok, ok. Ese que está ahí es Ero Ramazotti, cantante italiano. Sí. Ese que hace, ¿Ostras no puede a ver si le siten donde esperaste? ¿Ese era él? ¿El canta así? ¿El canta así? Así canta Ero Ramazotti. Porque tiene un sol sonet de ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, déjame ver el videíto de este, de Ricky Martin. Ah, sí, sí, vamos a verlo. Sí, para que vea. Déjame ver. Sí. A ver, míralo ahí. Vela cómo canta, míralo. Bien, campeón, ¿ves? Páralo ahí, páralo ahí. Bueno, ese es Ero Ramazotti. Son las ganas de cambiar lo que hace que me sienta vivo, ¿no? Eso es así. Sí, sí. Entonces, ponme la parte donde sale con Ricky Martin, si la puede buscar por ahí. Déjame ver, déjame ver si está ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren ahora esto, Ero Ramazotti, aparente, alegadamente, algo raro hay. Sí. Miren esta próxima foto en esa misma playa. Déjame ver. Con quién está él, a quién le está untando el aceitito, el suntan lotion. No. Míralo ahí. Déjame ver. Míralo ahí, mire. ¿Qué es eso? Bueno, el que está de pie es Ero Ramazotti. ¿Y quién es la señora que está acostada? Ya tú verás, ya tú verás. Dame la otra foto, dame la otra foto. Lo que parece ser una señora. A ver, a ver. Sigue. Mira, ahí está. Sigue, sigue. Mira. Esto no es una señora. Es otro macho. Es otro tipo. Es otro tipo con tatuaje. Otro macho, señoras y señores. ¡Qué mochiste! No vacilen, no vacilen. Señores, señores, miren esto, soltándole el suntan lotion uno al otro. Déjame ver, que hay más fotos. Tengo más fotos por ahí. Tengo más fotos. Pero miren eso. Miren eso, miren. El de la derecha es Ero Ramazotti. Miren, entonces, el de la izquierda no se sabe quién es, pero es el otro macho ahí con muchos tatuajes. El tatuado, el tatuado. Muchos tatuajes. Mira qué pasa, porque yo no estoy ahí. No, si yo creo que estás cayendo sol. Tú estás cayendo sol. Yo creo que estás cayendo sol ahí. Tienes un suntan lotion del caray. Oye, che. Mira. Déjame ver, déjame ver, déjame ver la otra. Déjame ver la otra. Mira, miren, 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 miren eso, señores. ¿Por qué eso? Mira, él está, mira a Ero Ramazotti. ¡Ay, Dios mío! Mira con las manos que está en la boca. ¡Ay, Dios mío! Yo creo, yo creo que ahí, ahí, ahí el hombre se volvió cubano. Nos está diciendo, cosa más grande, caballero. Saludos, capullo. Mira, cuidado, que ese marco no es tuyo. Señores, mira, déjame ver el videíto un momentito de Ricky Martin. Esto dicen que después de... Mira. Mira, ahí están, ahí están. Mira los dos, mira. Ricky Martin, Ero Ramazotti. Mira para allá. Mira los hay. Páralos ahí, páralos ahí, páralos ahí, páralos. Dale un poquito para atrás para ponerlos todos ahí, miren ahí. Ahí, eso, miren, miren. A la izquierda Ero Ramazotti y nuestro Ricky Martin. Sí. Déjame seguir viendo las fotitos. Mira los tatuajes de Ricky. Mira, todo así. No, espérate, espérate, chicos, espérate. Miren esto, señoras y señores. Ero Ramazotti, Ero Ramazotti. Déjame ver la primera. Esto es donde le estás poniendo el aceitito. El aceite, el aceite. Déjame ver. Aceite culebra, a ver. Aceite. Sí. Oye, qué. Déjame ver eso, señoras y señores. La primera foto, ¿no? La primera, la del Sontán. Sí. Ahí. Miren eso, mira, haciéndole video. Pero, 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 ¿por qué? Sí, eso es. Déjame ver el otro, déjame ver el otro ahí. Ese es el adobe, el adobe, oye. Miren, miren, miren ahí. En las piernitas y todo. Imagínese usted. Qué poca vergüenza. Bueno, señoras y señores, mira, mira. Pero a lo mejor son dos buenos amigos y punto. O sea, que eso no. Héctor, Héctor, Héctor. Sí, sí. Déjame decir. Vamos a darle el beneficio de la duda. Héctor, Héctor, perdóname. Ajá. Si tú estuvieras en una playa. Ajá. Y allí tú estás, estás tú. Y estuvieras, ejemplo, Cobo Santa Rosa. Ajá, ajá. Y Cobo te dice, esto es por mi aceitito. Ajá, ajá, ajá. Oye, ¿qué tú harías? Dije, ¿qué tú harías? La verdad que, si hay familia allí y hay gente allí, pues por la espalda se le puede poner cualquiera. Pero en las piernas tatuadas. Exacto. Ya eso es otra cosa. Ajá, ajá, ajá.